Muy bien, muy bien, con mucho entusiasmo, esperando el final, esperado tantos años. Es una buena condena y como nos sorprendió la primera vez, en cárcel común. Esperamos que sea otra vez y que se demuestre que Menéndez finge estar enfermo. Él está viejo y yo también, tenemos más o menos la misma edad. Sin embargo, yo vengo acá y él tiene que estar en la casa cuidadito. La justicia a él le ha dado todas las oportunidades que él no dio a ninguno. O sea que nosotros tenemos la conciencia más tranquila que él. Se le está dando los jueces, le están dando todas las oportunidades. Y nosotros no hemos supuesto nunca ningún prejuicio. Que él esté en la casa cuidadito, pero que tenga la condena. Y que sea la condena de la gente, que la gente lo condene más que nada. Con ese ánimo, familiares y amigos de desaparecidos en la última dictadura cívico-militar, concurrieron hoy a la primera audiencia, después de la feria judicial, de la megacausa La Perla. En esta etapa, se escuchan las réplicas a los argumentos de las partes y luego se dará la última palabra a los acusados. Les van a dar el derecho también a hablar y sobre finales 24, 25 de agosto vamos a tener la sentencia. Y la estamos esperando con mucho entusiasmo. Con mucho entusiasmo. Con el mismo entusiasmo con que se hizo la marcha este año del 24, que fue muy espectacular. Nos quedamos muy contentos de la respuesta de la gente de Córdoba. Y esperamos que para esto sea una cosa igual. Dijiste que en ese momento que la memoria está asegurada, estos juicios contribuyen a ello también. Seguramente que la memoria está asegurada. Lo dije en la marcha. Mirando a la gente que marchaba, viendo tanta gente joven, esa gente sabe lo que pasó. No estaba ahí simplemente porque nosotros somos bonitas. Estaban ahí porque creen en eso. Y si la gente joven cree en eso, entonces posiblemente no pueda volver a pasar. Aunque en este momento ya no creo mucho en los refranes. Bueno, muchas gracias. ¿Y querés invitar a la gente que venga? Sí. Esperamos que vengan acá, que los últimos días de agosto, que lo recuerden, que va a ser un espectáculo digno de verse. Nosotros esperamos que mucha gente se arrime. La desaparición de tus hijos fue juzgada en esta mega causa, ¿verdad? La de mi hijo, varón. Porque mi hija desapareció en Buenos Aires. Entonces esa se está llevando allá en Buenos Aires. Mucho más lento que lo de acá. Pero no importa. Yo me doy por satisfecha con que la gente lo sepa, con haber recibido tantas felicitaciones por el trabajo que se ha hecho. No el mío específicamente, sino por los organismos. Y yo me doy por satisfecha con que la gente lo sepa, con haber recibido tantas felicitaciones por el trabajo que se ha hecho. Y yo me doy por satisfecha con que la gente lo sepa, con haber recibido tantas felicitaciones por el trabajo que se ha hecho.